Presidente de la República, último minuto. Vamos a firmar la promulgación de un proyecto de ley muy especial. El proyecto de ley que permite el trabajo a distancia y el teletrabajo, que lo enviamos en agosto del año 2018 al Congreso y que fue aprobado ayer. Agradezco a los parlamentarios. Pero como estamos hablando de teletrabajo y trabajo a distancia, lo vamos a hacer en una forma más acorde con el teletrabajo. Así que tenemos en contacto virtual a la Ministra del Trabajo, María José Saldívar. Tenemos también a la Presidenta del Gremio de los Emprendedores, Alejandra Mustakis. Y tenemos a dos personas que trabajan gracias al teletrabajo desde sus hogares. Cristian Farías y Fabiola Chilo. ¿Cuál es el objetivo del teletrabajo? Cuando lo enviamos al Congreso, no existía el coronavirus. Lo propusimos al Congreso y al país porque es una muy buena forma de aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías, la revolución industrial, en beneficio de nuestros trabajadores. Porque permite compatibilizar mejor el mundo del trabajo, que es muy importante, con el mundo de la familia, que es también muy importante. Y además, con el mundo de la cultura, la recreación, el deporte, los amigos. Este proyecto lo que busca es darle más oportunidades y más libertad a los trabajadores chilenos. Y va a ser muy útil para todos, pero especialmente para las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, que yo creo son los que más se van a ver beneficiados con este proyecto. Pero es muy importante mencionar que esto no pretende precarizar o debilitar los derechos de los trabajadores. Todo lo contrario. Hoy día hay muchos trabajadores, como Fabiola y como Cristian, que trabajan con teletrabajo. Y no hay regulaciones para proteger muchos de sus derechos que sí quedan protegidos con este proyecto de ley. Pero además, lo que este proyecto busca es todo lo contrario, es darle más libertad, más oportunidades, respetar más las preferencias y las decisiones que libremente tomen los trabajadores. Y por eso, lo que esto busca no es precarizar ni es debilitar, es justo lo contrario. Lo que busca es que respetemos las preferencias que libremente adopten los trabajadores. Porque cualquier modalidad de teletrabajo o trabajo de distancia necesita un acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. Y por tanto, nada se hace sin la voluntad libre y soberana de cada trabajador. Y más aún, en cualquier momento, un trabajador puede ponerle término a esta modalidad de teletrabajo o trabajo de distancia y volver a las condiciones de su trabajo original. Por eso estamos contentos. Porque además, viene un momento muy oportuno. Porque esta modalidad de teletrabajo o trabajo de distancia, además de todo lo anterior, nos va a permitir protegernos mejor de esta pandemia del coronavirus. Y va a proteger mejor no solamente a Fabiola y a Cristian, que van a trabajar desde su hogar. Indirectamente nos va a proteger mejor a todos. Porque va a haber menos aglomeraciones, menos personas en el transporte público, menos congestión, menos contaminación, porque algunos van a estar trabajando desde su hogar. En síntesis, yo creo que es un muy buen proyecto y estoy muy contento. Y felicito a usted, Ministra María José Saldívar, y al subsecretario Fernando Aráf, porque sé que pusieron esto cobrazón, compromiso, y lo sacamos adelante. Y agradezco una vez más al Congreso, porque este proyecto es un buen proyecto para Chile. Y para los chilenos, María José, le pido a usted que explique los contenidos del proyecto de teletrabajo o trabajo a distancia. Presidente, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos de poder contar con esta herramienta que va a ser muy significativa para todos los trabajadores de nuestro país, porque va a permitir, sobre todo en un momento tan complejo como el que estamos viviendo hoy día, que los trabajadores puedan desarrollar sus funciones de una manera mucho más segura y con todos sus derechos. Aquí la verdad es que, tal como plantea el Presidente de la República, es una nueva modalidad de trabajo que debe ser acordada por las partes y que garantiza que los mismos derechos que tenían los trabajadores antes de la suscripción de este pacto se respeten. Por lo tanto, se mantienen sus remuneraciones. Pero además de eso, y que es muy importante, todo lo que tiene que ver con los insumos, lo que tiene que ver con el computador, con la impresora, con el Internet, es de cargo del empleador. Y eso queda ahora claramente establecido. Así como el derecho a desconexión. Cuando uno tiene teletrabajo, siempre existe el riesgo de que la jornada no termine nunca, ¿no es cierto? Y que uno esté siempre disponible o siempre en contacto con su empleador. Aquí tenemos dos alternativas, que será el trabajador que libremente la va a optar. O mantener la misma jornada que tenía en su lugar de trabajo, u optar por tener una jornada flexible, pero garantizando siempre al menos 12 horas de desconexión. Y esto es absolutamente innovador. Solamente en países como España, Francia, Italia, se da esta modalidad. Y por lo tanto, nos va a permitir que las personas que quieran tener una jornada distinta, porque, por ejemplo, tienen que cumplir con funciones, como ir a buscar a sus niños al colegio, lo puedan hacer, puedan interrumpirlo, pero tengan garantizada la desconexión. Todos sus derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo también están absolutamente garantizados. Por lo tanto, si un trabajador en su hogar tiene un accidente de trabajo, va a recibir la cobertura de la mutual respectiva. Y de esa manera, no podemos entonces sino decir que este proyecto, lejos de precarizar, como han dicho algunos, fortalece y da mayores posibilidades a los trabajadores. Y finalmente, tal como señaló usted, presidente, siempre existe la posibilidad de volver atrás. Si es que yo quiero volver a mi modalidad presencial, lo puedo hacer. Lo mismo si yo quiero tener una modalidad mixta, tener solamente algunos días de trabajo a distancia y otros días de trabajo presencial. En definitiva, esta es una importantísima herramienta que nos va a permitir tener un sistema de trabajo mucho más acorde con los tiempos. Y hoy en día, con el tema de la coronavirus, una herramienta para poder combatir eficazmente el mayor contagio. Muchas gracias, María José. Todos estamos en nuestros lugares de trabajo. Fabiola y Cristian en su casa. Usted ministra en el ministerio. Usted, Alejandra, en su lugar de trabajo. Yo estoy aquí en lo que se llama el Salón Azul de la Moneda. Y atrás, a mis espaldas, está mi oficina. Que no la miren, porque está siempre llena de papeles y algunos creen que está muy desordenada. Pero es mi lugar de trabajo. Quiero preguntarle a Alejandra, ¿qué significa esto para los emprendedores? No la estamos escuchando, Alejandra. Ahí, ahora sí. Ahí me está escuchando. Bueno, presidente, lo hemos hablado muchas veces con la ministra también, con varios, la importancia de flexibilizar todo. Hoy día, los trabajos son distintos. Antes, el mundo cambió, ha cambiado mucho. Ni hablar con este virus, digamos, que ahora no nos permite juntarnos ni estar en el fondo en lugares conjuntos y que nos hace mucho más digitalizar todo. Por lo tanto, creemos que es una gran ley y más necesaria que nunca. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, la verdad es que en los tiempos antiguos, la revolución industrial, todos teníamos que ir todos los días de nuestras casas a un lugar de trabajo, la fábrica, porque era una producción en línea. Uno pintaba una tuerca, otro pintaba el auto, otro le ponía el manubrio, otro, cierto, le ponía el acelerador. Gracias a Dios, los tiempos han cambiado. Y hoy día no es necesario que todos nos tengamos que movilizar todos los días a un mismo lugar. La tecnología y la sociedad permiten que trabajemos con más libertad y queremos conocer cómo ha sido la experiencia suya, Fabiola, que sé que trabaja desde su casa. ¿Le están poniendo el audio? ¿Ya? Ahí sí, ahí sí. ¿Aló? Fabiola, la escuchamos muy bien. Ahora sí. Buenas tardes, Presidente. Mi experiencia, la verdad, ha sido espectacular. Nosotros, como organización, yo trabajo en Banco Santander, hace un tiempo ya venimos trabajando en generar distintas formas y horarios de trabajo para los colaboradores. Y en ese sentido, esta contingencia hoy día ha acelerado esos planes y me ha permitido estar en mi casa trabajando en forma tranquila y con todas las herramientas necesarias como para poder comunicarnos con nuestros equipos y en general mantener una comunicación fluida dentro de la organización. Por lo tanto, creo que hoy más que nunca toma mayor relevancia la aprobación de esta nueva ley y de generar nuevas formas de trabajo para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Fabiola. Y usted, Cristiana, ¿cómo ha sido su vida con el teletrabajo? ¿Cómo ha cambiado? Si es para mejor, para peor, cuéntenos. Hola, Presidente. Buenas tardes. Sí, mire, ha sido una experiencia muy importante en la H. desde hace un año tenemos un programa de consideración trabajo vía personal y hoy día en este contexto de crisis sanitaria nos ha permitido fortalecer el trabajo, seguir conectados, trabajando en equipo. En ese sentido ha sido muy beneficioso. Obviamente con las dificultades del hogar, de estar con dos niños en la casa, también tratando que hagan las tareas, pero en general ha sido una experiencia buena contribuyendo a mantener la cuarentena y ayudando al país a que salgamos rápidamente de esta crisis. Oiga, bueno, Fabiola, Cristian, la verdad es que déjeme manifestar, yo siento una sana envidia porque me encantaría poder estar más tiempo en mi casa. Yo, por distintas razones, me toca ver muy poco a los hijos, a los nietos, pero quiero decir que hoy día son muy pocos las personas que trabajan desde el hogar o desde un lugar distinto al lugar habitual, lo que se llama teletrabajo o trabajo de distancia. Son pocas, pero curiosamente son más las mujeres que los hombres y son más los jóvenes y queremos que este beneficio, porque es libre, es voluntario, a nadie se le va a imponer. El que lo quiera hacer va a tener que ser con su voluntad y como decía la Ministra, en cualquier minuto se puede, cierto, echar atrás y volver a la modalidad original si no le gustó y se tiene que poder desconectar. Teletrabajo no significa que vamos a estar disponible a las 24 horas del día. Mi mujer me dice a mí en las noches apaga el celular. Y yo le digo sí, pero lo tengo que tener prendido porque pasan muchas emergencias. Bueno, ojalá más personas puedan utilizar esta nueva herramienta, esta nueva tecnología que les da más libertad, que les permite compatibilizar mejor si el trabajo es muy importante, tenemos que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. y por eso yo espero Cristian y Fabiola que hayan tenido más contacto con su familia, que se sientan más libres, que le hayan mejorado su calidad de vida, igual como a Cristian y a Fabiola, quiero decirle a todos mis compatriotas, ojalá todos los que quieran y puedan utilicen esta nueva herramienta, el teletrabajo o el trabajo a distancia. Gracias Ministra, gracias Alejandra, gracias Fabiola, gracias Cristian y esperamos que la tecnología que a veces nos juega malas pasadas a través del teletrabajo y el trabajo a distancia nos mejore nuestra calidad de vida. Un aplauso. Aplaudan. Gracias. Muchas gracias.